El eslogan Igualdad, Justicia y Libertad sigue viviendo con fuerza entre aquellos que son considerados ciudadanos de segunda en su propio país, entre aquellos que son maltratados y subyugados por el régimen racista israelí. De ahí que por noveno año consecutivo se celebre la Semana contra el Apartheid Israelí, que este año se lleva a cabo en más de 250 ciudades de todo el mundo y también aquí en la ciudad de Gaza. Nosotros consideramos que la solidaridad internacional junto con la resistencia popular palestina realizarán lo que la resistencia contra el régimen de segregación racista en Sudáfrica hizo. Pienso que el hecho de que Israel reconociera que la Semana Anti-Apartheid y el movimiento de boicoteo y sanciones contra Israel forman un peligro estratégico contra Israel demuestran el éxito de esta campaña y el de la Semana Anti-Apartheid. La Semana Anti-Apartheid Israelí comienza cargada de actividades culturales, charlas o manifestaciones. Este año está especialmente dedicada a los prisioneros palestinos en cárceles israelíes y sobre todo se destaca la importancia de sumarse al boicot contra los productos israelíes en todo el mundo. Lo más importante para nosotros es que las universidades que llevan a cabo campañas de normalización pro-israel dejen de tratar de igual modo al oprimido y al opresor, que no intenten maquillar los crímenes racistas de la ocupación. Cuando se pensó que Israel había llegado a las últimas consecuencias de su sistema de apartheid con la construcción del muro, fuimos testigos de que sus intenciones segregacionistas y de ocupación no terminaban ahí. Así, Israel, apoyado y protegido por Estados Unidos, ha continuado sus agresiones contra los palestinos hasta hoy en día, construyendo más asentamientos ilegales en la ocupada Palestina. El gobierno estadounidense tiene un enfoque completamente unilateral ante la ocupación de Palestina. Esto, desde mi punto de vista, es debido principalmente al hecho de que tenemos un lovisionista muy bien financiado y organizado y que hasta el momento no ha encontrado tanta oposición. Pero esto es algo que está comenzando a cambiar. Nuevos esfuerzos de oposición al sionismo en Estados Unidos y a las políticas sionistas de nuestro gobierno están aumentando y progresando. Este año, otras 35 ciudades más se han unido a la semana antiapartheid israelí. Israel, por su parte como régimen racista, prosigue sus acciones agresivas en todas partes de la ocupada Palestina. Moussa Abashir, Hispan TV, Gaza.